Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la revista. Les tenemos hoy mucha información agradable y, por supuesto, de su interés, sobre todo para este fin de año, Aleja, que ya está casi situado a escasos dos días. A dos días. Ya estás lista, ¿no? Ya. Como dice la canción, para ir corriendo a tu casa a abrazar a tu mamá. Claro, a recibir el 2015 con petos y tambores. En tu manizales del alma. Sí, señora. Qué delicia. Y tú, a tu barranquilla del alma. Por supuesto, ya por fin me puedo escapar de Bogotá. Bueno, y como les vamos a recomendar varios planes para este fin de año, uno de esos es apoyar el cine nacional. Ir a cine, que siempre es un buen plan durante las vacaciones, y por eso les vamos a recomendar una película colombiana, hecha aquí en nuestro país. Se llama Uno al año no hace daño. Se estrenó el pasado 25 de diciembre. Por eso invitamos al director Juan Camilo Pinzón, que nos va a venir a hablar hoy, aquí en nuestro programa. Y también de una producción muy buena que está en camino. Asimismo, tendremos al doctor Gaviria Castellanos para hablarnos de la prevención en la manipulación de la pólvora, los años viejos y también las fogatas, para disminuir el número de quemados en este fin de año en nuestro país. Así que no se pierdan todas estas recomendaciones que les traemos aquí en minutos. Bueno, Beatriz, comencemos por nuestro top 3 de hoy, donde les diremos cuáles son las principales recomendaciones para este fin de año. Así que para salir a vacaciones hay que tener varios cuidados. La primera de ellas y la primera recomendación es para el hogar. Si en estas vacaciones ustedes se van de paseo para otro lugar, fuera o dentro del país, pues tienen que desocupar la nevera para evitar todos esos malos olores discausados por alimentos que pasan de su fecha de vencimiento o se descomponen. Es mejor no comprar nada por estos días y solo como lo adecuado mientras se va. Sobre todo la gente que se va muchísimos días y deja la carne congelada y cuando llega el olor es insoportable. Bueno, la segunda recomendación es para su seguridad vial. Y esto no es una recomendación, Beatriz, esto es una obligación. Según las normas, no beber alcohol en las 36 horas anteriores a manejar y no estar medicado con sustancias que interfieran su habilidad al conducir. Esto no es solo para evitar un parte, Beatriz. La vida. Esto es exactamente para no atentar con su propia vida ni con la vida de los demás. Correcto. Y así disminuir los accidentes en carretera. Y finalmente al comprar o salir de viaje maneje un bajo perfil. Es decir, al pagar en sitios públicos saque solo la cantidad de dinero que va a cancelar. Y así porque los ladrones en esta época están pendientes de cualquier descuido. Se alborotan por estos días. Bueno, Beatriz, y aparte de estas recomendaciones, sabemos que el fin de año siempre es una oportunidad de renovar, de volver a iniciar todos esos objetivos propuestos en el 2013 o a finales del 2013 que dijimos que íbamos a hacer pero que aún no hemos realizado. Bueno, pues por esta razón justamente aleja la doctora Ani de Acevedo, nos aconseja cómo terminar el año de una excelente manera. Veamos cómo. Sí hay que hacer propósitos al iniciar el año. Los inicios son excelentes para exactamente empezar. Iniciar y empezar quiere decir lo mismo. Y es simbólico. Es un símbolo de que tenemos una nueva oportunidad. Entonces hagamos un propósito y cumplámoslo. ¿Cómo hacemos para cumplir con esos propósitos? Primero que todo, haga dos propósitos solamente. Y si es necesario, haga uno. Y lleve cada cosa que va pasando con ese propósito. Llévelo diariamente. ¿Cómo voy? Tenga cómo medirlo cada día y cada mes para que usted vea la línea, cómo va subiendo o la línea se quedó estática o va bajando. Si mi propósito es voy a controlar mi rabia. Todos los días hay que analizar cómo me fue. La rabia me ganó, contesté feo, ofendí, me fue mal. O si mi propósito es voy a bajar de peso. ¿Cómo comí? Comí menos. O sea, todos los días hay que tener, hay que escribirlo. Les cuento, para el inconsciente es muy importante lo que esté escrito. Hagan una hoja de Excel, no mentira, es lo que quieran. Donde tienen claramente su peso, dónde está, qué voy a hacer, cómo me veo en seis meses, cómo me veo en tres meses. O sea, que sea claro, claro, todo lo que esté decretado y escrito al inconsciente le llega más rápido. Y nos va a hacer actuar de una manera que podamos verdaderamente perder peso. También hay que decirse todos los días, cada día me siento más liviano, cada día me siento con menos peso, cada día mi cuerpo se siente mejor. O sea, frases positivas, afirmativas, todo eso lo recibe muy bien el inconsciente. Pero lo más importante de todo es que el propósito sea realista, que usted sí lo pueda cumplir. Pero póngase que va a perder dos libras al mes, porque eso es lo que usted puede. Entonces, sea realista, si es más, pues que sea eso, pero que lo pueda cumplir y lleve cuentas claras. Cada día mida las cosas, no se puede pesar todos los días en el caso del peso, pero de la rabia, digamos, si está un problema de manejo de rabia, se puede diariamente. Lo del peso semanalmente, míralo semanalmente. Y además tenga una estrategia, tenga una estrategia, ¿qué voy a hacer? Así no desisto tan rápido, porque estoy hiper comprometido. En un papel lo escribí, lo printé, salió, está ahí y yo tengo un compromiso conmigo mismo y está público y lo digo públicamente. Se lo digo ya sea a mi compañero, se lo digo a mi amiga, a la persona con que vivo, a la persona con que trabajo, le digo, yo tengo este compromiso. Al declararlo públicamente, también se vuelve aún más importante de cumplirlo y probablemente sí lo vamos a cumplir. Y hoy en la hora del Tinto nos acompaña el doctor Jorge Luis Gaviria Castellanos, el ex vocero oficial de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué placer tenerlo aquí y para hablar de dos temas muy importantes que suceden en las vacaciones. Uno es las personas que no tienen cuidado con su postoperatorio luego de una cirugía plástica y que se exponen al sol y las consecuencias y los riesgos que eso conlleva y eso trae. Y lo otro es el dato infortunado que el día en que más se registran quemaduras en nuestro país es el 31 de diciembre en la noche y la madrugada del primero de enero. Sí, efectivamente el último día del año es el día más caótico que existe, digamos, a nivel nacional con respecto a las quemaduras por pólvora. Diferentes miembros de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos han reportado en estas últimas semanas lesiones muy severas, generalmente en niños, donde se producen lesiones que van desde apenas una herida en un dedo o amputaciones completas de los dedos, de la mano incluso. Y debido a que los artefactos explosivos actúan como proyectiles cuando se meten, digamos, en frascos, en botellas, que a los niños les gusta mucho meterlos ahí, este vidrio sale como un proyectil disparado a la cara produciendo incluso lesiones a nivel de los ojos, de la córnea, puede llevar a la ceguera completa o la severa parcial de algún ojo. Y a nivel de genitales, por ejemplo, que se guardan las pólvoras en los bolsillos, el roce hace que esta se prenda y produce lesiones severísimas, severísimas, que por lo general son, por más cirugías que se hagan, son secuelas definitivas para el resto de la vida, siendo un impacto social severísimo de la salud y sobre todo a nivel del mismo paciente que va a quedar limitado para el resto de su vida. Pues es terrible esta situación. Doctor Gaviera, uno de los grandes riesgos es las quemaduras con pólvora, pero a final de año también se ve otro problema muy grave que anunciaba Alejandra al principio y son las cirugías express que las personas, más que todas las mujeres, pienso yo, se hacen mucho, muy poco tiempo antes de sus vacaciones y corren a lucirlas, pero esto también conlleva unos grandes riesgos por exponerse al sol, hablemos de eso. Sí, es terrible porque las mujeres generalmente solamente tienen un tiempo muy limitado para hacerse su cirugía y toman, por ejemplo, una semana antes de las vacaciones, antes de diciembre y a pesar de que la recomendación siempre que se hace por parte de la sociedad es tomen su tiempo, por lo menos tres meses como mínimo para que puedan ser el tejido, el organismo pueda ser capaz de cicatrizar adecuadamente la cirugía, pues no, porque ellas quieren lucir muy bonitas y se exponen al sol y no solamente se exponen al sol, sino que se aplican sustancias que van a empeorar el cuadro. Por ejemplo, cuando la persona se expone al sol, pues el sol va a producir una hinchazón muy severa de la lesión que esté operada, el sudor que se puede, digamos, ir corriendo a través de la piel puede producir la infección de la herida, esta infección de la herida puede llevar a una necrosis, o sea, una muerte de toda la piel, incluso una zona, digamos, si se hizo el abdomen, puede morirse todo el abdomen por una infección severísima, que incluso infecciones pueden llegar a ser tan severas que pueden ser incluso letales. Por eso es tan importante de que las personas piensen más en sí mismas, en su seguridad, sí, pueden estar muy bonitas, pero el cuerpo necesita un periodo por lo menos de tres meses para poder ser expuestas, digamos, a este tipo de cosas. ¿En cualquier cirugía? En cualquier cirugía. ¿Facial, aumento del gusto, etcétera? En cualquier cirugía, porque en todas las cirugías tenemos cicatrices, siempre va a haber una cicatriz por pequeña que sea, así sea una, digamos, una lipoaspiración o una liposucción, una liposcultura, una herida que puede ser apenas de un centímetro, por ahí se puede meter una bacteria y puede producir, no una lesión de un centímetro, una lesión de todo el área que fue tratada siendo realmente caótico y no solamente el resultado, que quería ser un resultado bonito, agradable, mejorar o ponerse más fresca, terminó siendo caótico con unas secuelas realmente permanentes y unas deformidades que pueden ser irrecuperables realmente, de muy difícil manejo. Muy grave la situación, doctor. Doctor, igualmente, como usted lo dijo, todas las cirugías, digamos, son riesgosas si uno se expone al sol luego de la cirugía, tres meses antes de realizar esta operación. Pero, ¿hay algún tipo de cirugía que uno necesite tener un mayor cuidado, que sea mucho más riesgosa, más delicada y más complicado el posoperatorio? Pues, yo diría que... ¿O que haya que cuidarse más meses del sol o algo así? Sí, no, todas las cirugías faciales, por ejemplo, uno no debería exponerse al sol, sino por lo menos hasta que pase un proceso de cicatrización que demora hasta nueve meses. ¡Wow! Entonces, esos nueve meses, porque al principio ustedes conocen, las heridas pueden volverse un poco duritas, que se sienten como cordoncitos por debajo de la piel. Es un proceso normal que dura nueve meses. Durante esos nueve meses la persona no debería estar exponiéndose al sol ni aplicándose, digamos, sustancias como bronceadores, que tienen también sustancias químicas que pueden empeorar, digamos, el área que ha sido operada. O sea, realmente lo que es la cara es muy importante. Y en el cuerpo las cirugías que sean de gran magnitud, por ejemplo, las cirugías de abdominoplastias o las lipectomías, que es cuando se jala, digamos, ese abdomen que está caído y se quiere quitar lo que sobra. Son cirugías muy complicadas, son grandes y deberían tener un cuidado también por lo menos de nueve meses para evitar ese tipo de complicaciones. Doctor, ahora que usted habla del sol y eso, a mí se me ocurrió una pregunta y lo he visto mucho en las personas y es que usan elementos cotidianos de la cocina para broncearse. Por ejemplo, el aceite de cocina, la gaseosa oscura, este tipo de elementos que manchan, queman con el sol. Hablemos de esto que para muchos es no un mito, sino que obviamente lo utilizan y resultan gravemente lesionados. Sí, Colombia se caracteriza por ser un país de como muy recursivo y tenemos fórmulas para todo. Las recetas caseras. Las recetas caseras o las recetas de las abuelas. Entonces, por ejemplo, utilizan mucho que para coger un bronceado más café o más oscurito, se untan limón. Entonces, el limón es un ácido y el limón al actuar con el sol se intensifica la potencia del sol en una forma enorme y se producen quemaduras llenas de ampollas, se ven los chorriones del limón cuando se produce y pueden ser tan severas porque normalmente se aplican en todo el cuerpo y cuando se produce una quemadura de toda la extensión del cuerpo, también puede ser letal y puede ser de manejo de cuidados intensivos por la gravedad de este tipo de lesiones. Las otras cosas, como tú decías, el aceite es muy común, el aceite de coco, el aceite de almendras, el aceite de cocina. Sí, son... Es que eso se... Con zanahoria y demás. Sí, claro, que le ponen más color, pero se produce una quemadura también severísima sobre la piel produciendo ampollas grandes, gigantes, se cae toda esa piel. O sea, son tan severas que pueden durar 15 a 20 días el tratamiento hospitalizado para un paciente de estos. O sea, uno tiene que evitar ante todo esto porque las secuelas cicatrizales también son muy, muy severas y resulta que las cirugías, cuando son muy deformes y muy severas, no hay cirugía que logre recuperar su estado inicial del paciente. Doctor Jorge Luis Gaviria, vocero de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones tan importantes para nuestros televidentes de la revista, sobre todo para esta época del año y para toda la vida, porque eso es importante y sobre todo para nosotros los adultos tenerlos en cuenta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Lo que se debe solamente finalizar es que nosotros como sociedad le pedimos, digamos, encarecidamente a todos los padres de familia y a todos los adultos que tienen a su cargo niños que bajo ningún punto de vista involucren a los niños en estas actividades decembrinas como son la pólvora o metelos en la cocina para que ayuden a hacer los buñuelos, que eso también es otro mecanismo de quemarse. A que revuelvan la natilla, no, no, no. Sí, nada, absolutamente nada, porque esto es de personas adultas y los niños deben ser en otros lados jugando con otros niños. Y hay veces que no es porque los involucren los padres de familia, sino porque los pierden de vista y el vecino está explotando totes y la cosa y se queman por culpa del vecino. Muchísimas gracias, doctor Gaviria, por estar aquí en la revista. Muchísimas gracias a ustedes. Para llevarles todas las mejores recomendaciones de lugares y planes como el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que continúa con su programación habitual de exposiciones artísticas. Un plan perfecto para aquellas personas amantes del arte y que estén de vacaciones en la capital del país. Se trata de la exposición In Memoriam, una muestra en homenaje a esos grandes artistas nacionales que han fallecido en los últimos años. Veamos. Es una exposición que el Museo de Arte Moderno presenta sobre artistas que hacen parte de la colección del museo y que han fallecido en la última década. Son artistas muy importantes, artistas ya consagrados, que han sido también artistas muy de la casa del museo. El proceso de curaduría inicia revisando las obras que hacen parte de la colección del museo. De acuerdo a las obras que tenemos y a los años de fallecimiento de los artistas, se inicia un proceso en donde se elabora un guión curatorial para que estos artistas y sus obras se entrelacen y se puedan mostrar un poco, digamos, la importancia de cada uno, a pesar de que son pequeñas muestras. Artistas como Ana Mercedes Hoyos, Manuel Hernández, Omar Rayo y haciendo el recorrido, digamos, por la exposición, las personas van a poder entender un poco cómo ha sido el proceso de la historia del arte moderno en el país. Pues la obra, digamos, que nos deja la reflexión de cómo el arte ha cambiado, cómo el arte moderno fue tan importante en el país en cuanto a la escultura, la pintura, cómo cada uno de estos artistas, desde su punto de vista y desde su forma y sus prácticas artísticas, pues lograron consolidar una carrera muy importante. Bueno, y de arte pasamos a la página de Vida Sana para aquellas personas que se apasionan por los deportes extremos como Beatriz, pero que por alguna razón les queda difícil salir de la ciudad para practicarlos. Pues enseguida les mostraremos un sitio espectacular para divertirnos y, ¿por qué no?, hacer un poco de ejercicio también escalando indoor como si estuviéramos en una gran piedra o montaña. Aquí está. Hola, queridísimos y queridísimas amigas de la revista. Hoy estamos en Escalada en Pared. Vamos a escalar indoor con nuestro entrenador Daniel Torres que nos va a explicar un poquito de qué se trata esto. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcela? Bien, gracias. Bueno, explícanos un poquito de qué se trata la escalada en pared. Bueno, pues es un gimnasio de escalada, entonces generalmente la gente escala en las rutas de yoyos para la gente que está comenzando, que son las que tenemos acá a los lados, que son totalmente verticales, entonces son nuevamente mucho más fáciles. En el muro de acá al frente tenemos la otra escalada, que es la escalada en punta, que es para la gente que ya tiene experiencia y va chapeándose y asegurándose con una técnica diferente. La escalada es muy corporal, entonces pues tú ejercitas todo como un complemento del equilibrio de las piernas con los brazos, entonces pues tienes que equilibrar muy bien. Obviamente tienes que hacer entrenamientos físicos complementarios como barras abdominales. Generalmente es un deporte de mucha resistencia, también es como obviamente mucho entrenamiento en escalada, tienes que practicar mucho como para ir entendiendo el equilibrio de tu cuerpo para poderte mover mucho mejor. Es un deporte muy físico, muy exigente para el cuerpo, para todo el cuerpo, los brazos, el abdomen, las piernas y la cabeza también, porque acá también da miedo, principalmente porque me llevo a lugares muy bonitos donde no iría por ninguna otra razón, donde escalo en las rocas. Acá necesitamos básicamente las cuerdas que ya están montadas, que son cuerdas dinámicas, que tienen un grado de elongación precisamente para que cuando te sueltes, la caída no sea tan brusca. Y arneses normales, los profesionales vienen acá con esta argolla ventral o delay loop, es donde yo te voy a asegurar. Entonces yo coloco acá el sistema de seguridad, coloco la cuerda y acá te voy a asegurar. Te lo vas a colocar como una pantaloneta, siempre vas por acá al frente, una pierna por un lado y otro por otro. Entonces es bien autoajustable, dependiendo de la cintura de la persona, pues para que no quede tan apretado, normal. Eso, bien. Entonces es como que tendré seguridad. Este autobloqueo se lo queda solo. Generalmente se hace el nudo 8 para escalar siempre. Entonces siempre vas a tener tu cuerda en medio de tus brazos, escalas y la cuerda siempre al frente. Y cuando te canses, te sueltas y siempre estoy acá pendiente. Recuerden que si quieren encontrar los mejores contenidos y entrevistas de nuestro programa, pueden consultar en www.cmitelevisión.com.co o también en nuestro canal de YouTube que nos encuentran como la revista CMIN. Bueno, Beatriz, vamos a contarle a nuestros televidentes que una joven con una gran voz que sueña con ser cantante es parte de una familia con discapacidad auditiva, pero sus obligaciones con ellos no la dejan. Bueno, y un tenebroso juego que en realidad no es tan juego como la Ouija, es algo muy serio que puede despertar a los seres más malvados. Son dos películas de diferente género y trama que estarán próximamente en nuestras salas de cine. Bueno, pues para los apasionados por el terror y el suspenso, pues Ouija es la indicada para gritar y pellizcar al que tenga al lado. Puede ser, ¿no? Y abrazarlo y esconderse todo. Y si les gusta el drama, las decisiones difíciles, la familia Bellier es la indicada para ustedes. Conozcamos más estas obras cinematográficas en nuestra página de Más Cultura. Dentro de la familia Bellier, todo el mundo es sordo, excepto la joven Paula, de 16 años. Ella es una intérprete indispensable para que sus padres desarrollen su vida de forma normal, incluyendo las labores dentro de la granja familiar. Siempre ha sido el vínculo entre los suyos y el mundo exterior, pero Paula tiene una voz excepcional que podría convertirla en una gran cantante. Eso sí, a costa de sus responsabilidades familiares. Para interpretar al profesor de música de Paula, Eric Elmosnino estudió junto a un profesor de piano los gestos que debía integrar para ser el personaje más creíble. Karim Biart y François Demiens interpretan a padres sordos. Ninguno de los actores conocía el lenguaje de los signos, excepto Luca Gelber, que en realidad es sordo. Los demás tomaron cursos intensivos. Por ejemplo, Biart y Émera aprendieron el lenguaje de los signos con un profesor francés de Moldavia sordo-mudo. Dirigida por Eric Lartigot, protagonizada por Karim Biart, François Demiens, Eric Elmosnino y Roxanne Duran. La Cheval de Brantoué ! ¿Vos êtes sûr que c'est votre vie ? Ahora, ya todo de suite. Mes chers parents, je pars Ça n'excuse pas tout d'être sourd, je vous déteste ! T'es pas une mauvaise mère, au contraire, t'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuie pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumé, sans alcool. Je vole. Je vole. What's going on ? I just don't want to go out tonight. You sure you don't want to come ? I'm good. Go, go have fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Después de que uno de sus amigos sea brutalmente asesinado por un malvado ente oscuro, un grupo de amigos juega a la ouija para intentar hablar con él desde el más allá. Sin embargo, lo que consiguen es despertar a un antiguo espíritu y a los demonios más salvajes. Los chicos tendrán que hacer frente a sus miedos más profundos e intentar acabar con ellos. Han descubierto que la ouija no es un juego de niños, es algo mucho más real. Nosotros nos reunimos, los corazones son verdad, espíritus cerca de nosotros. La nueva película sobre el mito y terrorífico juego de Hasbro, la ouija, es dirigida por Steeles White, protagonizada por Darren Cagassoff, Bianca Santos, Douglas Smith, Sheldon Haring, Lynn Chase, Claudia Katz y Robin Livley. I found something in my house. Weird things started happening as soon as I found the board. Jimmy found the board in her house. She woke something up. Is somebody there? This thing, it's haunting us. Hello? It's coming through all of us. So who's next? How do we stop this? You have to break the connection or it will keep coming for you. We have to play the game again. One last time. As friends we've gathered, hearts are true. The spirits near we call. Can you show us a sign? It's not even real, okay? It's just a good one. Bueno, y ahora pasamos de página y nos vamos a Tecnoclips porque la tecnología cada vez avanza más y nos sorprende increíblemente todos los días, ¿no, Beatriz? Exactamente. Ya para todos podemos usar herramientas tecnológicas. Para todo, hasta para viajar. Les vamos a mostrar hoy unas maletas con innovaciones tecnológicas que ustedes no se imaginan. Imagínense uno comunicándose con la maleta. Suena raro, ¿cierto? Muy raro. Además que son lo máximo valeja porque aparte de ofrecer más comodidad al viajero, pues ya no debemos buscar tomas por todas partes para cargar el celular o la tableta. Veamos. El viajero hoy requiere capacidad, requiere peso, movilidad y un tema muy importante en la tecnología. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La movilidad, del desplazamiento y de la diversión. Y entonces hemos diseñado unos productos dirigidos a estudiantes o dirigidos a viajeros en los cuales viene una patineta incluida dentro de la maleta de la manera que el niño se puede desplazar en esa patineta hacia su paradero y disfrutar en los momentos libres en su colegio y en el parque, en su casa. En el tema de tecnología hay un aspecto súper importante porque somos portadores de tecnología, pero no ahora solo somos portadores de tecnología, sino que recargamos la tecnología. Hay una innovación de una recarga a través de un panel solar y con este se carga una batería dentro del moral. Productos para niños siempre tienen colores muy alegres, los productos para los viajeros algunos tienen unos colores muy apropiados a los temas de viaje, a los temas negros o a los temas grises, unos temas que, o sea, son colores que le van a pegar con todo y depende del producto, pero en la marca nos caracterizamos por tener una amplia gama de colores. Esta es una chaqueta de viaje que presenta muchas ayudas al usuario en temas de viaje y comodidad y seguridad. Tenemos diferentes elementos, por ejemplo, tiene unos bolsillos internos para que el viajero pueda ir, desplazarse tranquilamente, por ejemplo, aquí tiene el tema de un espacio diseñado para una tableta, igual tiene un espacio diseñado para llevar su pasaporte o sus documentos personales, también es interno y es protegido de manera que él va tranquilo. De otra manera, igual, los smartphones y todos los temas de tecnología si los quiere llevar también protegidos, existen elementos que acompañan y que protejen todos estos elementos. Tiene bolsillos de accesorios, los cuales necesita primera mano y requieren, digamos, una comodidad mínima en el usuario. Entonces, esta chaqueta que es una chaqueta de viaje es diseñada especialmente para que el consumidor tenga a la mano los principales elementos sin tener necesidad de desplazarse hacia otra parte a buscarlo, sino que los va a tener todos a la mano, pero va a estar siempre cómodo, no sobrecargado. Aquí vamos a conocer todos esos mensajes, videos, fotos y hasta dibujos que nos envían por Facebook, Twitter, esta vez por Facebook, Beatriz, nos enviaron este dibujo que me pareció muy especial y muy bonito. Ay, sí, muy lindo Aleja, se trata de Álvaro Andrés Ceballos Camargola que nos sorprendió definitivamente con esta bella caricatura. ¿Qué tal el talento? Dice, interesante, variado, divertido y entretenido, no me canso de verlas. Los Patios Norte de Santander quedamos igualiticas, ¿no? Divino. Álvaro Andrés Ceballos, muchísimas gracias por ese dibujo tan bonito que además le pintó, pues le escribió el CMI en el fondo y magazine abajo. Sí, creo que a mí me hizo como de otro color de pelo. Y a mí también. Pero, sí, pero se vale, está muy bonita el dibujo. Muchísimas gracias, Álvaro Andrés, por ese dibujo y además haberse tomado tiempo de pintarnos, ¿no? Tan bonito. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por todos esos mensajes. Ustedes recuerden que a través de arroba la revista CMI en Twitter, en Instagram, en nuestra fanpage de Facebook o a nuestro correo electrónico en la revista arroba cmi.com.co pues nos pueden escribir todos esos saludos. Y ahora es un gusto darle la bienvenida al director colombiano Juan Camilo Pinzón que nos viene a hablar de sus dos películas que ya están en cartelera en todas las salas de cine de nuestro país y de otra miniserie que ya viene en camino. Qué bueno tenerte por aquí en la revista Juan Camilo. Muchas gracias. Bienvenido Juan Camilo. Gracias. Es un placer y un honor tenerte aquí. Juan Camilo tiene más de 35 nominaciones por innumerables producciones y yo les voy a leer algunas porque estoy seguro Beatriz que todos los estoy segura que todos los televidentes han visto por lo menos la mitad de esto. El paseo 3 la novela La hipocondriaca Las rutas de la coca Destinos cruzados El secretario En los tacones de Eva Popstars Tierra de cantores Pecados capitales entre muchísimas otras producciones. La trayectoria es bastante larga, ¿no? Pues sí, ¿no? Eso estamos hablando. Y no parece. Se ve jovencito. Muy jovencito. Empecé muy chiquito. Empecé muy chiquito que es diferente. ¿A qué edad empezaste? Empecé a dirigir a los 20 años profesional. ¿Y eso cómo se da en nuestro país? Porque es que muchos hacen carrera y no logran dirigir una película. Pues yo viví mucho tiempo en California. Entonces digamos haber llegado a Colombia nuevamente sí fue una cosa a través de haber conocido a Dago y Luis Felipe Salamanca que eran socios de escritura en esa época y ahí empezamos a hacer cosas y como que estaba yendo y viniendo hacía publicidad allá y hacía cosas acá y ahí ya me fui quedando y me fui quedando y ya me quedé. ¿Pero a los 20 años ya estabas estudiando eso o ya habías terminado? Ya había terminado. No, pero comenzó como a los 16 años que era muy precoz. Muy precoz. Bueno, y ahora tienes dos películas en las salas de cine. Carta al Niño de Dios cuéntanos un poquito de eso para las personas que no lo han visto todavía pues van a las salas con sus pequeños porque es una historia bastante bonita para esta época de Navidad y fin de año. Bueno, esa película es digamos es un experimento que hizo Caracol Televisión. son realmente telemovies son películas hechas para televisión digamos es un formato que existe en muchos países y aquí no se ha explorado mucho. Es la primera de seis telemovies que se hacen para televisión pero que también salen en teatros y son historias sencillas es un intermedio entre la televisión y el cine realmente en términos de lenguaje a todos los niveles incluso en términos de ritmos de producción todo y es un ensayo que me parece muy válido en este momento la televisión también necesita evolucionar hacia nuevos formatos necesita subir estándares de calidad necesita hacer una cantidad de cosas porque tenemos un público en este momento completamente diferente al público tradicional o el público que había hace 20 años entonces digamos un niño de hoy o un adolescente de hoy tiene una cantidad de pantallas al alcance de su mano entonces si la televisión local no evoluciona también con eso pues está destinada como a quedarse en formatos ya que se empiezan a volver anacrónicos entonces este es un experimento del canal para el que trabajo tratando de buscar un intermedio entre el cine y la televisión pero es una película muy bonita es una película muy tierna muy dulce digamos en general la productora de Dago siempre está enfocada como en eso como en producir cosas que junten muchísimo a la familia cosas que no sean excluyentes en términos de público es decir que pueda estar el niño con el abuelo sin problema gran parte de lo que nosotros consumimos en pantallas no solo de televisión sino de cine tiene ese problema es que es excluyente o no las entiende cierto grupo familiar no lo entiende o los niños no pueden estar presentes o no sé es como que disgrega esta productora específicamente se ha preocupado mucho porque congregue y esta es una película perfecta para eso ya estás en rodaje de una miniserie que está basada en la única santa que tenemos en nuestro país es la madre Laura cuéntanos un poquito de esa historia de cómo llega a formar parte como de los libretos para ustedes para hacer esta serie es una historia que lleva más de un año de trabajo es una historia de época obviamente esto arranca en 1874 y es una historia basada en la vida de Laura Montoya sobre todo de sus primeros años y de cosas que la gente realmente no sabe digamos que no es nuestro interés como entrar en la digamos en la narración de su santidad porque para eso existen otros relatos y otras fuentes sino es más bien enfocar esto desde la vida de una persona que fue tremendamente progresista una persona con una mente maravillosa con una capacidad de favorecer a los demás sin interés de regreso y sobre todo la historia de una maestra porque tal vez mucha gente no sepa que Laura Montoya no fue monja ni fue religiosa sino fue una maestra básicamente una maestra que para su época desafió muchas de las normas impuestas sobre todo como mujer fue una mujer supremamente admirable por eso porque era una época donde la mujer estaba destinada a tener 20 hijos o a irse al convento y ella no escogió ninguno de los dos caminos sino escogió como un camino de servicio con todas las imperfecciones del mundo porque también en la vida de estos personajes que terminan siendo santificados pues hay muchísimos tropiezos y muchísimas imperfecciones cosas muy humanas en realidad entonces es una historia además estética va a ser bellísima pues la vamos a hacer como con todo el cuidado la vamos a sí la bastamos por empezar a hacerla con todo el cuidado como si fuera una de verdad una película un poco más larga la idea es que este producto compita muy bien por fuera a todos los niveles qué interesante y cuándo va a estar lista para que ya pues la fecha de aire caracol ya tiene pero no te la voy a decir este pero sí debería debería ser un producto para el primer semestre del siguiente año ah bueno rápido pensé que se iba a demorar un poco más en la post además es una miniserie ese formato también nosotros lo habíamos perdido dentro de nuestra televisión ese formato de series cortas de narraciones muy cortas que no son telenovela que no son serie novelada tampoco sino es una miniserie son 25 horas únicamente pero hechas con un cuidado enorme Juan Camilo ¿quién va a encarnar a la madre Laura? Julietra Estrepo en una de sus edades la narración cubre aproximadamente 60 años de vida y pues necesitamos varias actrices para ir resolviendo las edades de Laura Montoya y de varios de los personajes de la serie que son personajes obviamente basados en la realidad no son digamos esto no es una ficción melodramática ni nada por el estilo sino es una una historia basada en la en la realidad como como estuvo como vino Juan Camilo ya nos contaste pues que evidentemente nuestra televisión nacional necesita de nuevos formatos ¿qué opinas del cine y la evolución del cine en los últimos años? pues a mí me parece que hay espacio para todo yo creo que hay cosas que se han hecho muy bonitas acá hay cosas también de cine industrial dentro de las que yo he participado incluso que me parecen válidas también digamos hay público para todo me parece que esto ha tomado un camino correcto en cierta medida me parece que se ha vuelto un poco más democrático en una época el cine era una cosa completamente excluyente casi inalcanzable para los directores en Colombia muy difícil sigue siendo digamos producir una película de todas maneras sea la que sea sigue siendo una cosa muy compleja o sea muy difícil de hacer muy costosa además pero me parece que se han ido abriendo espacios que la gente misma ha ido abriendo que el Estado también ha posibilitado que ciertos espacios se abran y me parece también que el público debería entrar como en esa sintonía a veces el público es muy cruel con las cosas que se hacen en Colombia y muy cruel en doble sentido quiero decir por ejemplo películas taquilleras y me refiero a una que hice el año pasado que fue el paseo 3 que no identifican mi tipo de cine por decir algo el cine que a mí me gusta y el que yo hago de manera independiente es otra cosa completamente diferente pero entiendo que estas películas son necesarias a nivel industrial son comerciales y si no se hacen pues hay una gran parte de la industria nacional que se empieza a morir y eso es real en términos de alquileres del trabajo para la gente es decir esas películas son necesarias entonces la gente a veces es muy cruel por lado y lado porque si ven una película que es comercial le caen con todo porque no llena sus expectativas intelectuales pero cuando se hacen películas que son incluso premiadas por fuera y películas que llegan aquí a cartelera las dejan morir en los cines no van entonces aquí hay películas de verdad películas de 10 mil espectadores de 7 mil espectadores de 10 mil 15 mil 20 mil eso no paga los almuerzos de una producción claro y por eso se queda una inversión para eso claro entras a una película como el paseo los paseos digamos las dos que hizo Harold fueron súper taquillazos la tercera que le hice yo cambiamos un poco el giro le fue muy bien en taquilla también pero son películas que la gente critica mucho sin saber que detrás de eso hay mucha gente que está comiendo y hay mucha gente que necesita que esas películas existan para poder pagar las cuentas de su casa entonces no son películas hechas para un público intelectual son películas hechas directamente para el público para que el público se siente se ría un rato y se olvide de esa película esto no pretende ser memorable no pretende trascender en la historia es un momento agradable que tiene el público en el teatro y es todo entonces creo que si la audiencia de cine entendiera un poco eso y no fuera tan excluyente el espectador en tratar de intelectualizar las películas creo que todos estaríamos más tranquilos si bueno pero de todas maneras muchas gracias por ese trabajo tan permanente en el cine por rescatar ese cine colombiano que va en evolución como tú dices y cada vez pues ojalá sea mucho mejor ojalá y más abundante y más abundante muchísimas gracias Juan Camilo por haber compartido con nosotros este tiempo y hablarnos de todas tus producciones esperaremos por supuesto una miniserie de la madre Laura que sin duda será una gran producción y de gran calidad también que así sea muchas gracias director de cine muchísimas gracias por estar aquí en la revista y apoyar el cine nacional sí claro siempre bueno y a que vayan también a las salas de cine a ver uno al año no hace daño perfecto o sea el plan perfecto para las vacaciones pues muy recomendado entonces ir a cine y sobre todo apoyar el cine colombiano muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que estamos en todas las redes sociales arroba la revista cmi en twitter en instagram a nuestra fanpage de facebook o nos pueden escribir al correo la revista arroba cmi punto com punto com recuerden también que si se perdieron alguno de nuestros capítulos del programa o alguna entrevista en específica que quieran volver a ver lo pueden hacer ingresando a la página web www.cmi.com punto com muchísimas gracias a todos por su sintonía chao chao nos vemos mañana eso para todos chao chao chao